Hola, mi nombre es Mario Lozano, soy miembro del Comité Estudiantil de la Escuela Superior de Educación Física. El día de hoy, 6 de noviembre de 2018, entregamos las instalaciones después de un paro de más de 70 días, en el cual pudimos tener logros considerables, principalmente el del aplazamiento de la malla curricular. Pero el objetivo de este video es agradecer a todos los que nos brindaron su apoyo, tanto con víveres, como apoyo económico, moral, jurídico, académico, principalmente a los profesores de esta escuela, a compañeros profesores que están en los patios de las escuelas de educación básica, a jubilados, a las escuelas normales hermanas de la Ciudad de México, a la Benemérita de Veracruz, a los compañeros de la ENED de Chiapas, a los compañeros de la ENED también, a los familiares de todos y cada uno de nosotros, y también ofrecer disculpas a quienes hayamos causado algún inconveniente, a los que les hayamos causado alguna molestia. Todo esto fue con el único fin de reivindicar y de dignificar nuestra carrera y nuestra escuela, y vamos por buen camino. Aún hay que seguir trabajando, y encomío a todos aquellos que nombré hace un rato a que trabajemos juntos, para poder lograr todos esos objetivos que son para beneficio de nuestra escuela y nuestra carrera. Gracias. Que se vea que sí se puede. Dando un punto más, aquí se ve que la unión hace la fuerza, solos no hubiéramos podido conseguir nada, pero pues muchas gracias a todos por contribuir en este cambio hacia la educación física. Vamos a estar apoyando también a la ENED en su lucha, ya que al menos para nosotros es importante la unión normalista. Pues muchas gracias. Aquí cada quien sabe cómo aportó, si aportaste o no. Esto fue gracias a toda la comunidad, no nada más al comité. En esto se trabajó, o trabajaron muchas personas. Y cada quien sabe cómo ayudó, o cómo aportó con su granito de arena. Si ayudaste o no ayudaste, eso no importa, el cambio se hizo por la educación física. A continuación, les voy a leer los puntos que se nos resolvieron del pliego petitorio. El primero es capacitar a los maestros permanentemente. Seis docentes participarán en la construcción de la malla curricular, mismos que serán elegidos por los maestros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!